En el capítulo anterior nos dieron una mirada más personal de Jenny, cómo se adentraba en lo que podría ser una relación amorosa para nuestra protagonista, y nos enseñaron al final el laboratorio responsable por el ataque que sufrió en el capítulo anterior. ¿Quieres saber todo lo que continúa? Ponte cómodo y comenzamos. Ponte cómodo y comenzamos. Molesta simplemente se limita a mandarle un mensaje y la vemos que no para de sonreír. Mientras se prepara para ir a trabajar nota que Joss aún no le ha respondido su mensaje, y aunque la descoloca un poco simplemente decide ignorarlo. Ya en la oficina nos enteramos por Nicky que Walter había sido nominada a la abogada del año. Jenny no le presta atención a esto y le cuenta a su amiga lo que había pasado con Joss, que después de su primera noche juntos había escapado sin más y no daba señales de vida. Jenny no puede pensar en otra cosa que no sea recibir su respuesta por lo que la vemos haciendo de todo en su casa. Pero sin despegarse de su celular amanece el sábado y el policía Emil Broski llama a Jennifer porque su sensor ha soltado una alarma. Jennifer pregunta si se ha convertido pero como el policía no sabe si anda en esa forma o simplemente ha sido. Un error en la configuración le pide que lo acompañe. Jenny llega con el policía al rancho de Emil. Resulta ser que la alarma del sensor del Broski había sonado porque él había estado haciendo una cerca eléctrica y le dio un cortocircuito. Jazz están al ir de aquel lugar. Cuando saliendo dos tipos que andaban practicando luchas se estampan contra el auto de Jenny. Haciendo su entrada a la serie esta vez el águila y el hombre toro. Gracias al jueguito de los individuos ahora Jennifer tendrá que esperar una grúa para poder volver a casa. Emil aprovecha el tiempo que tiene Jenny y le da un tour por los terrenos de la finca que es inmensa. También la invita a una de sus sesiones pero en verdad Jenny estaba tan concentrada en sus mensajes que Emil termina dejándola sola. Tratando de encontrar señal camina prácticamente todo el rancho hasta que llega al final a una cabaña que le da una rayita de cobertura. Pero justo sería la sala de sesiones de Emil. Aquí Emil le presenta a sus dos invitados, el mutante puerco Spin y Zarraceno. Jennifer decide no participar de la sesión y el grupo retoma sus asuntos. Hasta aquí todo está bien, pero hace entrada en aquella sala también el villano que intentó introducirle a Jenny la enorme aguja. Esto hace que Jenny olvide su celular y transformada intenta acabar con él. Pero el muchacho le pide disculpa y le dice que ahora es otra persona. Ya controlada la situación Jennifer termina entrando a la sesión de Emil. Quien la critica diciéndole que aburre todo el tiempo con el celular y hace que cuente el motivo por el que lo mira tanto. Después todo el grupo le da su punto de vista y nos enteramos que Jenny en desesperación. Si llegó a escribirle otro mensaje. Todos llegan a la conclusión que Jenny se ve desesperada y ella les cuenta porque se ha enamorado del dichoso Joss. Luego de esto el grupo intenta irse y ya quieren hasta matar a Joss. Pero Emil vuelve a poner en orden el grupo y le dice que Jenny que si Joss no se preocupaba por ella, ella tampoco debería hacerlo por él. Empiezan porque Jenny vuelva a ser ella misma para entrar en confianza en lo que la convencen. Y logran también que borre los mensajes que le había dejado a Joss. Jennifer se siente mejor. La terapia al parecer estaba funcionando, por lo que sus compañeros la convencen para que entrara en la casa de vapor de Emil. Mientras todos esperan que Jenny termine llega a la grúa, por lo que al salir de Dan un obsequio antes de irse y pues ya sabemos que nuestra heroína ahora cuenta con nuevos amigos para cualquier situación anormal. Luego de verla yéndose cómoda en la grúa camino a casa, la serie nos traslada tres días antes, justo al momento que Joss desaparece. Y sí, nuestras dudas se resuelven. Yo simplemente estaba trabajando para llevar las muestras de sangre de Jenny al laboratorio, que vimos en el capítulo anterior que andaba desarrollando el proyecto Whole Kid. ¿Cómo continuará la historia? Tendremos que esperar otra semana más. Muchas gracias por llegar hasta aquí y déjame recordarte que si aún no estás suscrito lo hagas. ¿Qué esperas? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció este capítulo y cómo tú crees que pueda continuar la serie. Nos vemos en el próximo video.